Ok, analizar lo siguiente y decidir en función de eso qué tanto valora tu autonomía, tu propia independencia. Invertimos desde la infancia hasta más o menos la edad de bachillerato unos 10 años de nuestra vida en educación elemental. Sin mentir la universidad porque no todos hacen la universidad y eso serían como unos 3, 4 a 5 años más. Mínimo 10 años en educación elemental para aprender un montón de cosas, de lo cual la mayoría en la bultez utiliza lo básico y elemental, que son las matemáticas esenciales y aprender a leer y escribir. El resto de la mierda que nos enseñan casi nadie lo utiliza, son puras mierdas para saturarnos la mente y mantenernos ocupados. Bien, después de eso, fácil a cualquiera se le van 10 años de su vida y hasta media vida trabajando para otros, empleados. Pero cuando te dicen, sacrifica, te invierte unos pocos años de tu vida, 4, 5, 6, 8 años en desarrollar una habilidad, en formar tu cuerpo, en desarrollar una actitud física que te permita obtener mejor salud y mejor energía. Levanta un emprendimiento, te piensas 10 mil veces para invertir ese tiempo en ti, coño voy a estar trabajando tanto tiempo, 3, 4, 5 años sin ver un retorno real. Prefieres estar 10 años trabajando en una empresa a cambio de tu sueldo porque es algo seguro y la parte más importante porque es algo en lo que no tienes que tener la responsabilidad de ser autónomo, de pensar. Porque cuando tienes que hacer algo por ti, tú eres responsable de poner tu alarma, de levantar tu culo y hacer lo que tienes que hacer. Pero cuando alguien te dice lo que tienes que hacer, es más fácil, es más fácil obedecer órdenes. Tienes que cumplirle a alguien pero no tienes la capacidad para cumplirte a ti, no tienes la disciplina y la responsabilidad. Piensa en eso.